Sí, así es, el ingreso del Frente Frío 38 estará modificando radicalmente el clima aquí en la región. En la tarde-noche esperaremos el ingreso del viento fuerte del norte, nuevo descenso de temperaturas. Será muy, muy, muy drástico, a diferencia del día de hoy. Mañana no llegaremos a una máxima de 5 grados. La mínima estará bastante fría también, viene acompañada de algo de humedad, la posibilidad de lluvias, e inclusive viene la posibilidad muy remota de que pudiera presentarse el agua de nieve o grajea, sobre todo en las zonas serranas. Entonces, pero independientemente, estamos manejando puntualmente la información esa, porque bueno, igual podría presentarse en la mancha urbana, ¿no? Pero de que va a cambiar el clima en las próximas 12 horas, es un hecho, será la séptima tormenta invernal que estará afectando el norte de la República, y pues obviamente en automático en algunos condados y estados de la Unión Americana, ¿no? Hay que tomar precauciones. Definitivo, sí, este, son drásticos los cambios, entonces, pues bueno, las recomendaciones de todo el tiempo, ahí a la gente que nos ve y nos escucha, que toman las precauciones del caso, porque, pues bueno, eso se va a extender casi todo el fin de semana, va a ser un fin de semana bastante, bastante frío, y pues bueno, ¿no?, tomar las precauciones del caso.